Esas visitas, viste así cuando vos te vas a calle Corrientes, Buenos Aires, y le ves eternamente. Hay un lugar donde siempre está él, y siempre llena, y siempre es fabuloso. Y es un inmenso privilegio poder tenerlo en Asunción del Paraguay, y aquí en la Tarde del Venus, al querido Martín Bossi. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Boss? Gracias por venir, gracias por acompañarnos en esta tarde. Qué bien como estás con la voz ahí colocada. Martín, estoy un desastre. ¿Estás difónica también? Claro, pero aparte el ambiente nos ayuda. Viste, nosotros acá en Paraguay estamos con el tema de los incendios forestales. Ustedes también. Sí, sí, nosotros. En Argentina también, entonces el ambiente está súper contento. Nosotros estamos incendiados por varios lados, pero bueno, no es un tema... Forestal, vamos al forestal. Al forestal. También tenemos. También, también tenés el forestal. Tenemos varios incendios, pero no vamos a desarrollar. Martín, qué gusto tenerte por acá, de verdad. Un placer. Ya queríamos tenerte en Paraguay, en serio. En serio, me decís. Y yo que... Es que la... Querían, o sea, vos, dentro del querían estás vos. Obvio, queríamos. Primera persona plural. Ay, Dios mío. De verdad, de verdad, Martín. Yo en mi casa y ustedes que me querían tener. Es que mirá que sos de esos shows, que cuando uno se va a Buenos Aires siempre se quiere ir a ver la Martín Bossi, ¿verdad? De los distintos shows. Qué muchos años ya de carrera. Muchos. De verdad. Estaba hablando con Caio Barreto, que me trajo. Sí, sí. Yo arranqué con él en el 2002, en un programa llamado Vale la Pena. Hace 22 años. 22 años. Sí. Yo tenía 27, un nene. Claro. Y bueno, hemos llegado hasta acá. Jugando, disfrazándome, cumpliendo sueños. Estoy acá. No lo puedo creer. Es que, Martín, cuando uno empieza haciendo eso, ¿verdad? Que es más o menos un juego, ¿verdad? Era un juego. Era un juego, de verdad. 100% juego. Pero profesionalizándolo un poco, ¿verdad? Pero soñás que llegás 20 años después a este lugar haciendo eso mismo, pero mucho más profesional. No me di cuenta. De hecho, estoy bastante sorprendido. Porque es como, ¿viste cuando vas a una fiesta? Sí. Vas a una fiesta, un after, ¿no? Sí. Estás ahí bailando, tomás algo. Sí. Y de repente decís, son las 6 de la mañana. Sí, vamos. ¿Me tengo que ir? Sí. Bueno, me pasó eso. Sí. ¿No te voy a ir? Son las 6 de la mañana. No, no te voy a ir. ¿A dónde te querés ir? No, no, no me voy a ir. No me voy a ir. Pero digo, pasó mucho tiempo. Sí. Y hoy me encontré con Caí, que hacía mucho, no lo veía. Empezamos a recordar. Estoy muy emocionado. Estoy en un momento de mi vida muy especial. Claro, pero Martín, aparte, un rubro distinto, ¿verdad? Porque uno no te puede encasillar en solo imitador, solo humorista, solo actor, casi que colega también, comunicador. O sea, hacés como muchas cosas, pero para permanecer en el tiempo es complicado haciendo esto. Es complicado, sobre todo, digo, en mi país, donde por ahí la idea del artista va desapareciendo, crece la figura de la celebrity. Vos estás peor que yo. No, yo estoy, por eso, por eso digo, no. Sí, 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 estamos en las mismas. Me siento acompañado porque vos estás difónica. Estamos en las mismas, modulando. Cacho Castaña. Modulando como loco los dos, tratando de hacer que esto salga bien. Aparte, yo estoy arriba, ¿viste? Porque si pongo arriba, hablo bien. Claro, y yo voy por lo bajo, Martín. Entonces, murió mi abuelo, ¿viste? En serio, Martín, ¿cómo te fue? Estamos así medio raros hoy. No, no sé qué te decía, me sacaste. No, 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 que estábamos en que no es fácil hacer esto durante tanto tiempo, Martín, de verdad. No, y sobre todo en mi país, donde por ahí la figura del artista va desapareciendo en manos de la celebrity. A ver, a ver, diferenciemos eso. ¿Artista? Artista, celebrity. Celebrity, que es el famoso que aparece por hacer cualquier cosa. No voy a calificar, pero hay mucho eso. No, 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 claro, hace cualquier cosa. No importa. Hay concursos, hoy está mucho más diverso. Sin don es demasiado importante. No, no, la celebrity no tiene por qué tenerlo, el don. Ok. Puedo andar con un perrito, los ojos, los lentes de sol, el auto polarizado, dos guardaespaldas, hacer dos colaboraciones con un cantante y sos celebrity. Pero no los podemos igualar. No, por eso, pero digo, hice mi carrera por afuera de las esferas, inclusive de la información. Porque la verdad que nunca trancé con mi vida privada, vender una separación. Te quisieron meter igual. Sí, siempre me meten en quilombo. Siempre esa familia. Siempre me meten en quilombo. Pero hice una carrera basada en trabajo. Sí. Una carrera de trabajo. Vengo de una familia tana, italiana, donde me inculcaron el laburo. Así que, bastante digno, bastante. Martín, ¿cómo vas eligiendo a los personajes? Viste que va variando también mucho nuestra realidad. ¿Verdad que ese personaje que hace 20 años por ahí ni imaginabas hacer? Y te va apareciendo cada personaje con el paso del tiempo. ¿Cómo los elegís? Es que, mira, te voy a ser honesto. Hace 10 años que ya no hago personajes. ¿Sos vos? Tomé una en un momento hace 10 años. Me empecé a sacar las máscaras de a poco. Me parecía mucho más sano ser comediante. Ser un actor que actúa o que hace comedia. Y no el tipo que se esconde atrás de una máscara. Me parecía más sano porque la máscara es un recurso. Uno, ¿cuánto más lo puedes sostener? ¿Pero te absorbería mucho emocionalmente también? Sí, más tiempo. Ponerte en tu casa cuatro meses para imitar a Fito Paez. Está todo bien, pero... En un momento tenés que dar la cara. Y si querés tener una carrera próspera y que te quieran... Por ser vos. Por ser vos. Claro, era peligroso. Porque me decían, veo a Calamaro y me acuerdo de vos. Veo a Messi. Ay, haces igual. Sos igual a... Y en un momento decís... Tengo un director que me prepara y me dice... A vos te quieren por no ser vos. Ay, qué fuerte, qué duro. Te mandó a terapia. No, me obligó a crecer. Duro, pues. Dije, bueno, es tiempo de sacarme la máscara. Y hoy este show que vengo a traer acá a Paraguay tiene que ver con un showman que se para enfrente de la gente con una Big Bang y juega haciendo comedia, comicidad, imitaciones, por supuesto. Claro. Pero de otro lugar. Sí, sí, sí. De otro lugar. Que igual, Martín, no le ninguneemos a esa imitación. No. Que claro, es un arte y es un don fabuloso que tenés que no cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Es un arte. Pero un arte peligroso sostenido en el tiempo. Y lo sostuviste mucho tiempo. Ya, suficiente, bastante. Sí, pero bueno, había que dar un salto. Y esa primera vez, ¿verdad? De dejar de hacer imitaciones, a hacer el show de Martín Bossi. ¿Cómo fue? Fobia. El día que el director me sacó una máscara y me dijo, stand-up, ya con tu voz, casi me muero. Pues yo pensé que me querían por parecerme. Sí, pero te querían por ser voz. Y no quiero pecar de agrandado. No, para nada. Los argentinos tenemos. Pero el único patrimonio que tengo, que logré durante 20 años, es que me quieran un poquito. Martín, ¿y te acordás de ese primer show donde vos fuiste voz? Sí, un show que se llamaba Big Bang Show en el 2014. ¿Y de qué hablaste? En realidad no. Me puse un smoking, una Big Bang de 15 músicos. Empecé a cantar. ¡Hagan ruido! Empecé a... Había violines. Empecé a bailar yo. Hasta endapear. Hacer bailar a la gente. Hacerla pensar. A compartir el teatro como una misa. A homenajear a grandes capocómicos. En ese momento homenajeaba a grandes capocómicos argentinos. Y después eso fue evolucionando hasta llegar a hoy. Que te hago la pregunta, te la voy a modificar tu pregunta. ¿Qué buscas? ¿Qué personaje buscas? No, yo pienso en qué contar. ¿De qué quiero hablar? ¿Qué quiero plantear en un escenario? Después nos reímos, después cantamos, bailamos. Y lo que vengo a plantear acá en Paraguay es un show que tiene que ver con una mirada del pasado desafiando el presente. Uy, qué duro. Pero son reflexiones que tenemos que hacer, Martín. Debemos. Claro, pero uno dice, no, ¿quién me debería hacer este tipo de reflexiones a un show, a un teatro, a una obra? Se puede. Ese es el momento en el que uno lo tiene que hacer. En el espectáculo que hacemos hace dos años, ya lo hacemos, hace un minuto la gente en silencio. Por ejemplo, imagínate lo que es lograr que mil monos, mil personas... Callados. ...tenen silencio. Hacemos catarsis. Pero tenés que tirar alguna bomba muy fuerte para que todo el mundo se calle un minuto. Y hay un proceso de una hora y cuarto antes de show, pero es un proceso donde la gente se abraza al margen de los pensamientos, de la sexualidad, de la política, de los colores, donde vengo a proponer un acto de rebeldía, rebelarnos y hablar de amor. Que en los tiempos tan violentos que estamos pasando, hablar de amor es ser subversivo. Me declaro un subversivo, hablo de amor, quiero recuperar el romanticismo, en el show queremos recuperar la risa, la comedia, tan cuestionada hoy en día, el romanticismo, la melodía en las canciones, la familia y la verdad. En tiempos donde la verdad no importa, este show plantea recuperar la verdad como valor. Pero Martín, me estás diciendo cosas que son tan básicas, ¿verdad? Claro. La alegría, la risa, la verdad, me estás diciendo cosas que sí o sí las deberíamos tener todos y qué triste entender que fuimos perdiendo con el tiempo y que me tengo que decir vamos a tratar de recuperar. Mira, te voy a contar una anécdota. Me matás. Esto le han inculcado a los jóvenes, son inhibidores, hay inhibidores. ¿De qué? ¿Cómo te inhiben? ¿Vos te preocupás por el otro? Y como no conviene que te preocupes por el otro, pues no conviene que te comuniques, te conviene que estés solo. Conviene que estés solo porque si estás angustiado consumís, consumís series, consumís Instagram, consumís TikTok. Pero es como ir contra corriente, Martín, todo esto que planteás. Bueno, no, no, no. Los muchachos, los cinco o seis muchachos que manejan el mundo, que no viven ni en Paraguay ni en Argentina, no van a sentirse muy orgullosos de lo que planteo porque lo que estoy haciendo es despertar a sus clientes. Mira, lo que habla el espectáculo que en realidad había, no todo tiempo pasado fue mejor. No estoy planteando eso, estoy planteando que había que cambiar lo que estaba bien. Acá el problema es que se corrió lo que estaba bien y lo que estaba mal se sofisticó. Por ejemplo, la mentira estaba mal. Siempre estuvo mal. Bueno, se sofisticó. O sea, ahora está la posverdad. O sea, ya no importa si es verdad. Si es mentira y da rating, si es mentira y sirve para que un presidente gane. Bueno, pero estamos matando la esencia misma del ser humano, la bondad del ser humano. Nos convertimos todo en mala gente. La violencia estaba mal, se sofisticó. La guerra, mirá, ¿estaba mal? Le pregunto a los compañeros, amigos. Ahora estamos viendo cómo Irán le estaba leyendo a Israel. ¿Estaba mal? Sí. ¿Y qué hicimos? La sofisticamos. pasamos de un tipo con un arco y flecha a un tipo que aprieta un botón y te vuelve un continente. O sea que estamos sofisticando la manera de destruirnos. El espectáculo plantea en forma de comedia. Che, ¿cómo plantea esto en forma de comedia, Martín? Bueno. Es muy profundo, es muy introspectivo todo esto que estamos haciendo. ¿Cómo en forma de comedia? Pero bueno, ahí está el arte de que la gente se ríe todo el tiempo hasta un cierto punto. pero es un espectáculo que es muy curioso porque lo hicimos en Londres, lo hicimos en Irlanda y en Londres, Irlanda, en Córdoba, en Argentina, en Formosa y en España la gente reacciona lo mismo. Pero entonces entendés que el mundo entero tiene las mismas necesidades. Porque es la puta globalización. Claro, y estamos pasando todos por los mismos dramas. Claro. Obviamente que yo no estoy de acuerdo con la globalización porque uno debe respetar de dónde viene. O sea, a ver, se han perdido las especificidades. ¿No? O sea, se perdió de dónde venimos. Todas las mismas músicas, todos escuchamos lo mismo. Se consume todo lo mismo. Porque la idea es sacarte de dónde venís. Si vos no sabés de dónde venís perdés tu cultura propia. Claro. Si perdés tu cultura propia son más fáciles de manipular. Más viejos que en la injusticia. Sí. Entonces, pero para ciertas cosas la globalización es más fácil porque yo voy a hablar de esto a Londres y te entienden también. Sí. Cuando vos decís esto es Freddie Mercury Sí. y evolucionamos hacia Bad Bunny. Bueno. Si tu novio no te mama el culo para eso que no mames. Bueno, vos por lo menos entendés lo que dice. Yo no entiendo qué dice Bad Bunny. O sea, ¿cómo pasamos de Dimashen, un tipo como Lennon que pone al mundo a imaginar? Sí. Imagina un mundo sin fronteras a Titi me preguntó cuánta novia tengo, yo tengo una, hoy tengo otra. O tu ser ronronea como gatito. Eh, eh. Bueno, digo, está todo bien, no estoy haciendo una crítica, simplemente un planteo. ¿Hay evolución o no? ¿Qué nos pasó? No importa, porque por ahí hay gente que esto lo considera bueno y está todo bien. Yo planteo, ¿qué pasó de Gustavo Cerati ya pesó pluma? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No importa, no estoy haciendo una crítica. Claro, sin decir que seamos todos esto o todos esto, vale la diversidad claramente, ¿verdad? La diversidad en la línea de pensamiento también, ¿verdad? ¿Qué pasó que antes el mundo... Pero no lo perdamos. A ver, yo planteo que estamos volviendo al mundo animal. ¿Por qué? Porque, bueno, eso era un chiste, ¿no? Por supuesto. Fíjate que ya no, el hombre antes danzaba. Sí. Ahora perrea. Sí, perrea. ¿Qué es el perreo? Y hasta abajo, papi. ¿Pero qué es el perreo? Técnicamente, el perreo es el acto de apareamiento del perro con la perra, como se botonan. Digo, ya está la hora de expresarnos a la hora de bailar. Pero uno muchas veces no dimensiona a este punto las cosas que van ocurriendo. No. Ya me estoy desesperando un poco por el futuro de mi hijo, de mis nietos y compañía, pero me voy a parar nomás acá, ¿verdad? Pero bueno, Martín, ¿y cómo se plantea todo esto en el show con tus 15 artistas? ¿Cuántos son en escena? Somos 10 músicos y una cantante. Bueno, ¿y cómo se plantea todo esto así en escena? Con creatividad. ¿Cómo yo me río con esto? Me estoy hundiendo, Martín, estoy a punto de llamar a mi terapeuta. Mirá, te voy a decir una cosa. Sí. En la tragedia y el humor estamos a un paso. Sí, va de la mano. En la mano. Sí, sí. ¿Y todo esto lo vemos en el show? Todo esto lo vemos en el show. ¿Cuánto dura el show? Una hora 45. ¿Qué hacemos? Cantamos, bailamos, lloramos. En realidad recuperamos todo. Bailamos, bailamos abrazados, apagamos el celular, o sea, todo un tema. ¿Y le pedí a la gente que apague el celular? No, no, ¿qué le pido? La gente, el que quiere consumir y vivir el show así, lo vive, pero ya hablar de amor, bailar todos juntos, cantar, divertirnos todos, abrazados, escuchar melodías. Sí. Es como una reunión familiar. Lo que pasaba en mi casa los domingos al mediodía con la tanada en forma de show es lo que pasa y te aseguro que nunca imaginé que en un teatro podía pasar lo que yo soy testigo que pasa cada vez que hacemos el espectáculo pero no porque yo sea bueno ni el show sea bueno porque hay una cuestión de necesidad. Necesitamos volver al amor, necesitamos volver a abrazarnos, necesitamos dejar el odio por un rato para recuperar la esencia. Somos amadores, no somos odiadores, nos transformaron en odiadores, pero somos amadores. Pero es que es verdad, es que es verdad Martín y se puede recuperar, si alguna vez hubo porque no lo vamos a poder recuperar. Vengo acá, ustedes son muy sensibles, considero que son personas muy sensibles, de mucha melodía, muy arraigado a sus raíces. Si hablamos cantando nosotros, tenemos nuestro tonito y hablamos cantando, imagínate, ¿verdad? del paraguayo. A mí me vuelve, no los voy a imitar porque los imito mal, me parece una falta de respeto. No es fácil imitar al paraguayo. De hecho, cuando nosotros nos imitan a nosotros, che, boludo. Yo digo, ¿hablamos así? Che, boludo. Bueno, pero porteño es como muy así. Así muy porteño. No, 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 no me sale. Así me lo dale. No, 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 de verdad. No, yo soy coreana, imagínate, no me vas a hacer coreano. ¿Soy coreana? Sí, claro, sí. Coreana, original de Corea del Sur, de Busan. ¿Qué naciste en Corea? Sí, claro, sí. Wow. Sí, sí, sí. Pero vine muy chiquita, a los dos años. O sea, más paraguaya que coreana ya. ¿Sería paraguay o coreana? Una cosa así, una coreguaya, coreguaya le hicimos nosotros. Nosotros le hicimos coreguaya, sí. ¿Conocés Corea? No, nunca se me ocurrirá Corea. ¿No? No están tus planes. Tengo miedo. ¿De qué? Porque no, ¿en qué hablo? ¿En coreano? ¿Cómo voy a hablar en coreano yo? Inglés hablan. Inglés hablan, obvio. Inglés hablan casi. Sí, zafás, súper bien, Inglés hablan bien. ¿Y tendré éxito en Corea? La vas a romper. Ay, vamos a Corea. esa necesidad de amor que vos decís está en todos lados. Pero por supuesto. Sobre todo en países en un mundo tan consumista como es por aquella parte. ¿Vos me llevarías a Corea? Vamos. Vamos con la familia. Vamos, vamos todos. Sí, tengo tres. ¿Tenés hijo, marido? Sí, todos. Vamos con tu marido. Marido, hijos, perros, tenemos todos. ¿Tenés todo? ¿Tienes alguna tía para presentar? Coreana. Debo tener varias allá, pero te quedas muy grande. Yo que tengo casi tu edad, Martín, no olvídate, estamos casi en la misma. ¿En serio? Sí, Martín, estamos casi en la misma nosotros dos. Sí, Martín, este fin de semana las entradas, ¿dónde, Agus? Contame todos los detalles, a ver. En Tiquetea están las entradas. Tiquetea, el viernes, sábado y domingo. Aprendí de memoria, viernes, sábado y domingo. A ver si estudió, le voy a tomar la lección a Martín Posit. Dale, viernes, ocho y media, sábado a las ocho, domingo, ahí está, las entradas en venta en Tiquetea.com. Y en el teatro, acá, en Paraguay. Repetimos, repetimos, Martín, esto por repetición se nos va a quedar. Los shows son los días. Hija de potra, me tengo que hablar. Perdón, cuatro, cinco y seis de octubre en el salón de convenciones del Banco Central. Del Banco Central. En Paraguay. Es hermoso. Estoy en Paraguay. Es hermoso. No, les aclaro porque como tengo una carrera internacional, la gente dice estás en Bulgaria, estoy en Paraguay. Vamos a ir a Corea, pero estás en Paraguay ahora. Vamos a ir a Corea. Aprendí palabras muy feas. ¿Es guaraní o coreano? Es guaraní. No, no las puedo repetir. No, no. Agustín, enseñale cosas hermosas. No, él me enseñó y cayó a reto, me enseñaron cosas lindas. el peor maestro. Enseñale cosas lindas. Aguillé. ¿Te puedo decir algo? Y yo las decía pensando que estaba diciendo gracias. Ay, no, Martín, ese es peor como el coreano que se tatúa cualquier verdura y dice sos un HDP. Hoy la chica me sirvió un café. Y le dijiste aguillé. Le dije, añalacope guaré. ¡No, Martín! Y bueno, me miró raro, digo, No, te tiró el café. No, me dijo, así digo, pero qué maleducada, no pelotudo, me dijiste. Claro. Y ya me explicó, ya está. No te respondió nada. No me hizo. Pero ella te puede decir, es Juana, ella. No, no. No, no. Te puedo responder lo que ella te puede. me hizo. Claro, claro. Y digo, pero qué maleducada, si tú estás diciendo buen día. Maleducado vos, en realidad, claro. Avísenme, avísenme. 4, 5 y 6 de octubre en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay. Recuerden, las entradas están en venta en tiquetea.com.py. Este fin de semana se queda Martín con nosotros. Seguida.